Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro canal, soy Valitor, estamos con ValdiusGate3 y hoy os voy a mostrar una build que he estado probando, una build triple, donde vamos a elegir tres clases, aunque como siempre digo, las multiclases hay que tener siempre una clase principal y cuando la hacemos triple es probablemente porque queremos coger un nivel o dos de alguna clase que nos pueda aportar algo específicamente y sobre todo cuando hacemos triple es porque cogemos alguna clase de principio que nos puede venir bien. En la build de hoy vamos a hacer una clase que es muy dura, que pega muy duro, que tiene una buena movilidad, que incluso pueda aplicar en algunos momentos algunas cuestiones de sigilo que van muy bien y es una clase muy sólida y muy buena para competir contra el gran guerrero, que es una de las clases más rotas del juego, porque es una clase de melee que va a pegar muy duro, la vamos a llevar con armas a dos manos y con arco también y vamos a combinar como digo estas tres. Vamos a empezar con la clase de guerrero para llevarnos las atribuciones que tiene del primer nivel de guerrero, que es esta, la de poder tomar aliento y también la de poder llevar un determinado tipo de armas y armadura pesada. Solo vamos a coger un nivel de guerrero y solo va a ser este del principio. En el estilo de combate podéis coger dos armas, aquí de verdad la verdad que podéis coger dos armas, podéis coger armas a dos manos, tiro con arco no y duelo tampoco os lo recomiendo, aunque no está mal, os recomiendo defensa si vais a la defensiva, pero bueno, yo he elegido combate de dos armas, que está muy bien. Y en características, ¿qué ocurre? Que el guerrero va a fuerza, el monje va a destreza, sobre todo, y el pícaro, que es la tercera clase que vamos a utilizar, va a ir también a destreza, con lo cual la fuerza es importante, la fuerza es importante para cosas que vamos a hacer, pero no tan importante. Entonces vamos a tratar de potenciar la destreza. Entonces esto de aquí lo vamos a poner aquí y vamos a dejar la fuerza en 14, la destreza en 16 y la constitución la vamos a dejar aquí, podemos dejarla en 15, ¿vale? La constitución, de momento, podemos dejarla ahí en 15 o en 14. Lo interesante es que al final por lo menos la constitución esté en 16, que la destreza esté al máximo y que la fuerza lo metemos un poquito también a 16, esa sería la clave. Y esto lo digo también al margen de las equipaciones que podemos llegar a obtener en el juego, ¿vale? Porque va a haber equipaciones que vamos a obtener que nos van a subir, como vosotros sabéis, hay cosas que podemos hacer en el juego que nos suben las características estas, ¿no? Y como siempre digo, aparte de eso, pues tenemos lo demás. Bueno, aquí podemos hacer así. Vale, la primera entonces seríamos guerrero. El segundo nivel que vamos a coger va a ser ya monje, del cual vamos a tener, lo digo ya, ocho niveles de monje, tres de pícaro y uno de guerrero. El de guerrero ya lo hemos tomado y ahora nos vamos a la multiclase y vamos a coger monje. Vamos a coger, ¿vale? Cogemos el primer nivel de monje normal, con supernormales. Vamos a coger el segundo nivel de monje. Listo, que esto ya nos va a meter en la clase que vamos a elegir. La subclase que vamos a elegir. La clase que vamos a elegir va a ser camino de la mano abierta, ya que vamos a hacer muy de melee, muy de pegar golpes y vamos a combinar golpes de destreza con estos golpes, que también son los de destreza, por cierto, son el monje. Vamos a combinar una serie de golpes de cerca, en la cual vamos a derribar, matar a los enemigos de una y además vamos a tener gran capacidad de resistencia por la armadura pesada y de esquivar también por las clases que vamos a usar. Vale, entonces vamos a elegir la mano abierta. Avanzamos. Nuevamente vamos a coger el nivel 4, nivel 5 general, nivel 4 de monje. Lo vamos a coger y la dote que vamos a escoger. Sí o sí va a ser matón de taverna. Vamos a elegir matón de taverna, que cuando haces un ataque sin armas utilizas, o utilizas una arma en progresada o arrojas algo, sumas dos veces tu modificador de fuerza o daño de tiradas de ataque. Es importantísimo si vamos a hacer una build que fundamentalmente vaya a tener la presencia del monje, necesitamos el matón de taverna sí o sí. Y además tenemos un puntito aquí que podemos agregar, por ejemplo, a Constitución para ponerlo en par y tirar para adelante. Una vez que hemos llegado al matón de taverna, una vez que hemos llegado al matón de taverna, vamos a abrir la clase de pícaro, que está aquí. La vamos a abrir. Lo que nos va a dar para empezar la clase de pícaro va a ser una serie de ataques furtivos. De manera que a este nivel ya vamos a tener una serie de ataques furtivos y una serie de ataques con la palma abierta del monje. Además, vamos a tener algunas habilidades para movilidad, para movernos. Y está bastante bien. Tenemos rafa de golpes, ya tenemos unas habilidades muy buenas. Y luego los ataques furtivos también funcionan muy bien. De hecho, te puedes acercar con un ataque furtivo y luego empiezas a soltar golpes sin arma. Yo, como digo, dos armas, pues armas duales y además vamos como seáis con armadura pesada, que es lo que hemos dicho. Armadura pesada. Lo siguiente que vamos a elegir va a ser el siguiente nivel de pícaro. Vale, que lo tenemos aquí. Siguiente nivel de pícaro. Y la subclase de ladrón, que nos va a dar manos rápidas, que nos va a venir fenomenal. Manos rápidas, acuérdense que no solo vale para robar, vale para determinadas conversaciones y si vale para agregar golpes a la batalla. Entonces, es importante llevarlo. Vale, vamos a agregar esto. Ladrón, que es una de las clases, de las subclases ahora mismo más importantes que tiene el pícaro por la versatilidad que tiene esa clase. Vale, y por lo de la mano rápida, precisamente, que es una cosa que está muy rota en el juego. Llegados a este punto, ya estamos a nivel 8. Tenemos tres niveles de pícaro, uno de guerrero y cuatro del monje. Ya, lo que queda va a ser para el monje. Ya solo tenemos que subir el monje. En el siguiente nivel, pues vamos a tener ataque adicional, golpe aturdidor, etc. Hay opción de subir el monje y dejarlos dos últimos niveles de pícaro, dejarlos para el final. También es una opción que funciona bastante bien, vale. Ambos caminos te llevan a lo mismo y son muy interesantes. También es un camino bueno porque el monje en el nivel 6, en este que estamos ahora, tiene unas pasivas, que son estas, que son muy buenas, vale, que vamos a aceptar y son muy buenas. Entonces, si dejas los dos niveles de pícaro para el final, vas a tener estas pasivas antes. Las vas a tener, pues a nivel 7, en media nivel 6, vale. Estas pasivas, que están aquí, vale, que podemos activarlas, son pasivas especiales que insuflas a todos tus golpes, un ki externo, tú estás aquí sin armas y fijen entre 2 y 5 de daño radiante adicional. Tienes aquí otra manifestación del cuerpo. Son opcionales, o sea, no puedes elegir todas a la vez, acuérdate, vale. Tus manos están en el cuerpo de tus enemigos, tus ataques sin armas y fijimientos con... Es daño radiante, daño necrótico, vale. O aquí tienes daño psíquico. Realmente tienes una opción de elegir tres tipos diferentes de daño, lo cual viene muy bien analizando, una vez que examines y liberas el enemigo que tienes delante. Entonces, estas pasivas también son muy importantes a la hora de conseguirlas en el monje y ayudan bastante en la batalla. En este punto ya vamos a tener puntos de ki, ya vamos a tener plenitud de cuerpo para curarnos, vamos a tener lo del guerrero también para tomar aliento. Digamos que estos dos nos pueden ayudar a coger energías y a recuperarnos. Tenemos ataques furtivos, ataques de miedo, tenemos cierta movilidad y uno de los golpes muy potentes que podemos hacer varias veces en la batalla. Si seguimos subiendo el monje, ya sería... Aquí, pues tenemos, vamos a tener evasión, quietud mental, que nos va a venir bien defensivamente. A pesar de que llevamos la armadura pesada, pero bueno, nos va a venir muy bien. Y en el nivel último vamos a tener la dote. La dote para elegir que aquí, pues, yo esto siempre lo cuadro en las builds que estoy haciendo en directo porque a veces me preguntan, es que dejaste una impar o dejaste algo... A ver, yo lo repito que esto se complementa. Cuando uno lleva tiempo jugando, te das cuenta que esto lo terminas complementando con Tita Etel, con diferentes equipaciones que vas obteniendo a lo largo del juego. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si te pones el amuleto de constitución que consigues en la casa de Rafael, pues tendrás la constitución al máximo y los puntos de constitución los podés destinar a destreza y a fuerza, ¿no? Que sería lo adecuado, destinarlos a destreza y a fuerza. Hay por ahí también algunas equipaciones que te llevan a la destreza 18. Hay otras que te sumen la fuerza 21-22. Si no mal recuerdo, también unos guantes en la casa de Rafael. Y como vamos, esos guantes son armadura, creo que es media o pesada, y como vamos a poder llevar armadura pesada, pues podríamos ponernos la fuerza al máximo también, esto al máximo y la constitución al máximo, ir con todo al máximo, ¿vale? Por lo tanto, todo esto también va a depender mucho de eso. En el siguiente nivel vamos a... Bueno, ya está, ya hemos acabado. Ya tendríamos entonces 8 niveles de monje, 3 de pícaro y 1 de guerrero. Y lo que tenemos es una build de un guerrero que va con armadura pesada, que además va a pegar unos golpes brutales sin... Bueno, primero que va a tener cierta movilidad, ¿vale? Esto es importantísimo, la movilidad en el campo de batalla es importantísimo y más. Para un guerrero, es para todos, pero para un guerrero que va a melee, también en este juego se ha potenciado muchísimo la movilidad de las clases, ¿no? Aquí no es el clásico grupo de que si un tanque se pone delante, los demás detrás, no, porque hay mucha movilidad, te mueves mucho, te lanzan hechizos de área muy grandes, entonces no es bueno estar en el grupo junto, excepto quizás la unidad de tanque que llevas escudo con otra y dependiendo de las dotes que hayas elegido. Y aquí pues vas a tener defensa paciente, te vas a poder meter dos, vas a tener, como importante, es que puedes dar y puedes hacer el ataque furtivo también, ¿vale? Esto cuando estás oculto, puedes hacer el ataque furtivo con las espadas. Golpes de espadas no vamos a tener mucho, a veces vamos a tener el golpe este de la mano hábil, ¿vale? Que nos va a venir muy bien el golpe de la mano hábil, después de haber hecho otro golpe y el golpe furtivo. Esto hace que la mayoría de los golpes que vamos a pegar va a ser de palma abierta, va a ser sin armas. El tema de las armas no es tan importante y por eso, por esa razón también el tema de la fuerza no leyes, o sea, las características principales para esta clase son destreza, constitución y tercera fuerza, ¿vale? Sería ese el orden en que las tienen que llevar. Es una clase divertida y sobre todo muy sencilla de jugar, es muy sencilla de jugar, ¿vale? Pueden hacer muchas cosas con ella y los golpes que meten son tremendos, o sea, meten unos golpes realmente tremendos. Es una clase que a mí me ha divertido bastante, la he estado probando en algunas batallas y la verdad que me ha parecido muy divertida. Incluso, si llevamos en el grupo un guerrero, es una clase que se complementa muy bien porque la apoya. El guerrero mete varios golpes, ya este mete otro varios golpes y te libras rápidamente de mucha gente. Sobre todo, si por ejemplo en el grupo no llevas a nadie con daño de área o en vez de llevar a alguien con daño de área de rango, llevas a alguien que tiene un rango, que va con rango, un hechicero de rango, un vado de rango, pero que más es de apoyo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podrías llevar perfectamente esta clase, un guerrero, una unidad de apoyo que los apoye de lejos, que haga que los enemigos se duerman, se caigan, etcétera, y llegan estos dos y van repartiendo golpes y se los cargan a todos. Una clase muy efectiva y muy simple, como digo yo, en este juego, a veces me encanta ver que muchas de las clases, de las mejores clases que hay en el juego, no tienen absolutamente ningún tipo de complejidad, son clases muy sencillas de manejar y que funcionan la verdad bastante bien. Bueno, pues esto sería todo, está bien, ahí dejo el canal, cuídense todo lo que necesiten, ahí estoy en el canal, a su disposición, un abracito, como siempre, cuídense, chao.